¡Ey! ¡Eh! ¡Date la vuelta! ¡Mira para la beca! ¡Date a la puta cabeza! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Es que te largues, coño! ¡Lárgate, hostias! He pasado ocho putos años en la cárcel y cuando salgo el viejo está muerto. ¿Elik? Sabes lo de Tony, ¿verdad? ¿Qué te vas a hacer? Mañana empiezo un curro. Este hoy lo voy a hacer bien. Llevamos dos años trabajando con la policía. Quiero que vuelvas. ¡Anda, policía! ¡Dos minutos! ¿Dónde está el dinero? Para mí se acabó. Se acabó para siempre. ¿Por qué no contestaste a mis cartas? Elik no me quiere si me voy. Elik, jamás le prometas nada que no pueda cumplir. Si te pide a la policía, pagas con tu silencio dos. Pagas con el dinero y tres, pagas con tu vida. ¿Qué posibilidades tenemos? Estamos muertos. Nacemos todos en alfa. Y acabamos en omega. Y acabamos en omega.